Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Braw Hala Con Álvaro, segunda parte Hola chicos Esperen que me equipo las cosas Listo, vamos a pelear Es un personaje legendario, ¿no? Si, es legendario Bueno, no tanto, pero es caro ¿Es el mejor personaje del juego? No, no hay mejor, creo Bueno, a ver quién gana esta No Malísima, no quiero un error Yo también lo bueno es que conseguí armas azules ¡Ah, esperá! Pero no, pero no me funcionan los controles ¿Qué es el juego? Ah, a ver, pero otra vez Esto Ok, peleemos en la tierra, no saltemos No, no se vale saltar ahora Ah, pero es re difícil Yo como soy nuevo, no puedo Pero no saltes, porque es como que no te puedo atacar nada No, para, 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 que se me tiró la pata No, para, 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 para Ok, para Para, 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 para Ahí está Es que siempre se me huyea, no sé Perdón Trata de no huir, porque veo que como que saltas mucho así Y saltas para acá y nunca te puedo pegar Y vos no te puedo, y no vos Y vos no me podés pegar a mí Listo, ya Y así que, y así nunca terminamos de pelear No, pero eso me hizo, ¿verdad? Ah, bueno Malísima Yo salto cuando no tengo arma y tengo que agarrar ¿Cómo está? Pero pedime que me, que te espere hasta que agarres No, 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 no Ahora sí Adiós No, te di Te di, ¿cómo hice eso? Vamos Te queda una vida Pero es que soy malísimo si vos tenés un legendario, es obvio Es que, eh, es gratis Solo tengo, solo tenés que ni Solo tenés que como tener una cuenta de algo O que hay una prueba gratis de 30 días Pero vi que yo ya tenía una Pero es que es imposible Pero, pero, pero dale Porque si no es aburrido Nunca podemos hacer nada Ok Es que no te puedo pegar, ¿entendés? Es que trató de pegarme Esto va a pasar Esto va a pasar si te unís a uno online No, pará, pará, pará No, pero si vas Si, pero te pegué antes de que digas pará No, bueno Pero es que no tengo otro mejor personaje que el El mío Ok ¿Por qué este es un cuñer? Un cuñetazo que hace pa y te mata Esperá, que me estoy agrepando todo Listo O sea, ¿y qué pasa si consigo un personaje como el de anterior que vos tenés? Eh, estoy usando el mismo ¿Cómo que el mismo? Sí, solo le cambié el color No, pero el otro El otro que era como un ángel La mujer maravillera ¿No? Ah No es tan caro ese personaje ¿Qué hiciste? Ah No sé Es que me equivoqué con vos Y yo pensaba que yo era vos Ah Agarra el arma, dale ¿Serio? Sí ¿Me dejás? Sí, pero es que vos no Pero vos no la agarrás nunca Malísima Pará Voy a agarrar un arma Se va a parar Que caiga Bueno, agárrala ¿Cuál? No hay nada Acá hay una Acá Ahora no saldes Porque no se vale Pará Vamos ¿Cómo te salvaste? Salvándome Vamos Una vida Ah, no Dos No, pará No Ahora dejamos agarrarlo Ya sé cómo Esquivar Eso tuyo Una vida Vamos Que te gano Ahora que Voy a intentar Borrar un arma Eh, mirá No sabía Que podía hacer esto No 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 Pará Pará Quiero ver A ver Eh ¿Qué? ¿Por qué? Se hizo un ataque Porque hizo un ataque raro ¿En serio? Te lo juro Es el mismo que estabas usando Es que no me di cuenta Perdón No, en serio Se va Eso no hice trampa Perdón Con mis armas De la prehistoria Es que Es que No te voy a Cuidado Es que no Vamos Pará, pará Y casi Pierdo Guau, te dije Pará Me dijiste Pará Pero te había pegado Antes Si es que No sé Se me bura mucho De acuerdo No color Ahora lo voy a probar Son todos Un trato Sí Hey Queda bien Con mis armas Pero es que se me gira Solo en la palta Está rara ¿Cómo que se te gira? A mí no se me mueve Se me gira para atrás Se me gira para abajo Y lo puedo jugar Pero se me gira para abajo Pero se me hiciera algo Oh, pará Ah, yo no sé cómo correr ¿Cómo que cómo correr? Es lo mismo que caminar ¿Para qué pasa si hago esto? No puedes ir para arriba Lo dijimos en el video anterior ¿Cuál video? Ah, sí ¿Qué era? Que no se podía subir ahí arriba Ah, sí ¿Y para qué quiero subir ahí arriba? No sé A ver si lo querías intentar No, no quiero Pero voy a probar el truco de choqui, a ver Tengo que intentar probar con el truco de choqui A ver, ¿qué pasa? No Vamos No, casi me salió Es que no me puedo pegar ni Por fin No, me equivoqué Sí La siguiente Dije en el video anterior Que íbamos a pelear contra bots Bueno, nunca lo hicimos Así que en esta vamos a jugar contra bots Bueno ¿Sabías que yo soy jugador? ¿Sos qué? Soy salvarme Ok Con esta arma te podés salvar mucho mejor Lo digo Ya la tiré No, pero con la que yo tengo Mirá Puedo ir para allá Puedo ir Y volver Y una como una Puedo ir tan lejos Una vida más Y peleamos contra los bots Pero es que Vamos Espera que no me sirva Espera, espera Esto No Casi No, pará, pará Pará Es que se me gira sola No sé por qué No sé por qué Qué raro Y no puedo jugar así Y por qué no me toca Otro persona No sé cómo se compran Los personajes ¿Cómo se compran los personajes? Ah, Álvaro Vayamos a otra partida Porque yo no puedo agregar bots Porque te hiciste el primero Ah Bueno, te digo el código Bueno Vale 31 31 49 49 80 80 Dice que mal 31 49 49 89 82 82 Vos dijiste 80 Sí, me confundí ¿Qué pasó? Ahora no puedo ¿Qué? Ok Espera, espera que agrego bots ¿Cuántos vas a agregar? Eh, todos Difículti ¿Y cuánto es lo máximo? Eh, cuatro Ah, pero antes era Contrado Terrible No, pero me refiero A cuatro personas Ah ¿Puedo hacer equipo? Sí Eso voy a hacer Voy a agregar Otros bots Ya que hacemos ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Agregaste muchos bots Sí, eso creo Bueno, pero tenemos Un equipo más Ok A jugar Un CPU Medio Ah, mira cuántos tenemos No Tanto Una es de nuestro equipo ¿Cuál? Una Que dejó Que nos pongamos De equipo Es re difícil No sé cuál soy yo Fíjate Sos el que Acordate cuál te pusiste Y fíjate Álvaro Estoy al lado tuyo Estoy cerca Tenés que tratar De no perderte De vista No puedo Tratá No sé cuál soy yo No sé qué estoy haciendo Tratá de no perderte De vista Estás saltando Vos Cuando no sepas Quién sos Saltá Todo lo que puedas No sé cuál soy No sé qué estoy haciendo Saltá todo lo que puedas Estás en el cielo Para ver quién sos Ver Maté a uno Ok, genial No Perdí Sí La siguiente vez Pongamos menos bots Sí No sé cuál soy Ahí está Soy Acordate que siempre Vas a ser uno Que tiene la ropa roja No, si le pego Al pato ese Ok Me quedo Al pato feo Ok No llegó la bomba Me sacrifiqué Pero maté a uno ¿Estás vivo? No Yo me morí Pero maté a uno ¿Cómo? ¿Cómo? Lo empujé Y se murió ¿Estás vivo? No, no lo estoy ¿Y cómo hiciste entonces? Eh Empujé uno muy fuerte Y Eso que yo también me caigo Ah Ahora sí Solo hay uno rojo Soy yo Es cierto Soy yo No Y tenés dos vidas Tratá de no perder Vamos Usa todas las habilidades que puedan No, me sacaron el paso Tratá de que no te golpeen Malísimas estas Sí Vamos No Tenés una vida Tratá de ganar Rápido Se me sale el puño Sí Pero tratá de ganar Dos En Tienen Tienen una sola vida Tratá de pegarles No importa ni si es con la pistola Solo tratá de pegarles Vamos Acá sí me caigo A ver Espérame Álvaro Bueno A ver si gana Si gana Ya volví ¿Me escuchás? Uy Maté uno Ok Ah no No maté uno Casi Ok Una ya no tiene vida Ah bueno perfecto Y qué pasó si gano Si ganás ganás Solo le paga ese Vamos Es el que menos empuje Tiene 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 que pegar bien Pegarle todo lo que puedas En el último golpe Lo vas a empujar No Casi Pero es que el truco no me salía El truco no me salía Me salía a otro ¿Viste? Si ¿Por qué me salía a otro? No sé Eh Desde que no puedo A ver Ok Me tengo Ok Listo Debo tener el pájaro Ok 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 Pon eso Solo a dos ¿Qué? Nada ¿Me pongo a dos bots? Sí Solo dos puse Ah perfecto Bueno esta vez Les vamos a ganar Pero primeramente Porque tengo el pájaro Ah Mi personaje es más fuerte Que el pájaro Pero Sí Se la robé Sí Es el arma Sí Perfecto No hace el arma Lo que hace el arma Lo que hace el arma ¿Qué es ese tío? Porque sí No maté Sí Inhalo ¡Oh...! �f�� ¿Eh? ¡Eh! Esa arma es mía la... Barajasin me cae No me estén dejando agarrar el arma ¿Pero por qué te calificaste? No, tengo una vida ¿Por qué estoy perdiendo? Tanto 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 Adiós. Esta es malísima. La arma. Ah, yo también. ¿Qué? ¿Yo la mate? No sé que la mate. Yo la mate, ahí aparece que yo. Le repeé. Ok, solo queda ella y ganamos. Sí, somos dos además. Sí, ella es una. Vamos, qué combo. Listo. La mate yo. Sí, como digo, quizás sí, pero igualito porque la ganamos. Sí. Literalmente no me mataron, ¿no? A ver, Cosphal. Sí, no te mataron. Y ahí voy. ¿Vas a usar el pájaro? ¿Qué? ¿Vas a usar el pájaro? No. No. Qué, pero no, saqué los equipos. ¿Qué hiciste? Te saqué los equipos. No, ahora vos sos admin. No. Ah, no, 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 no. Vuelve encima del pájaro, que se me salió todo. ¿Qué? ¿Por qué se te salió? No lo sé. Eh, 31. 31. 49. 49. 89. 82. 82. 82. 83. 82. 2 solos, ¿no? Ah, no. No, no, no estamos solos. Sí, además es mejor con vos, porque es mucho más fácil. Además que vos sos mejor que tú. Sí. ¿Cuántas partidas llevamos yo? No sé. somos 200 no, pero eso le importa ah, me sacó ¿cómo que te sacó? me sacó en serio tengo que salirme ahora bueno, entonces espera que lo saco ahí te digo el código bueno, 25 ¿para qué se me quedó? yo no puedo 25 25, 0, 9 eh, 48 ok, para voy a se me quedó así y después graficar espera 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 ¿sí? no ¿qué pasó? ¿te dijo el código? eh, no, no sé ni qué pasó 25 no, 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 no yo te lo digo porque no voy a hacer algún ya, y si te lo doy es que, eh, no, no se puede ah, bueno, dale eh, 64 64 eh, eh 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 eh, 14 14 eh, 18 18 que pasó ¿qué pasó? ¿qué pasó ahora? espera que no me conecte al control ah, ah no me conecta al control Ahí me conecto Ah, bueno Ok, vamos a tener Capillo ¿Qué? Listo Y el personaje incomodo, ahí está Me lo digo Ay, no, elegí otro, elegí otro No importa No importa, yo sí, yo nunca lo jugué Además no hay para saltar arriba, ¿no? ¿No hay para qué? Para saltar arriba Sí hay Ah, sí Sí, esto ya lo jugamos Yo voy a pelear contra el marinero, si esto puedo La arma es buena No, no, malísimo Sí, es buena, es buena Para mí es malísimo No, es buena igual ¿Qué? Estoy ganando Ah, más o menos No, no, se cayó Este nuevo ¿Álvaro? ¿Álvaro? Ah, este es ahí ¿Álvaro? ¿Álvaro? Bueno, creo que se fue Vamos a jugar una partida online Vamos a jugar una partida online entonces Una versus uno Sí, esto Sí, esto Después Después Este Y esta Exploye ¿Eh? Ah, sí, conseguí No, no Voy a cambiar Ok, vamos a esperar a que encuentre más arma Ok, ya, ya Entramos Ok, vamos Ok, a ver si puedo Andar esta Vamos Vamos ¿Qué pasa? ¿Por qué me ataca? Ok Ok, ahí le gané Segundo ¿Por qué no sé ¿Por qué lo tengo? Sí, me lo quité como segundo Vamos No me sacó ni siquiera una villa No Ok, a ver Bueno, ya tengo al mismo personaje que él Que sí lo tenía Vamos 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 ¿Por qué estaba gratis? ¿Por qué estaba gratis? ¿Por qué? ¿Por qué está gratis? ¿Por qué? Ah, no Vamos Nada más y le gane Gane Bueno chicos, este va a ser todo el video por hoy Adiós